Novena a Santo Job Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Noveno día Oh bienaventurado Job, por la admirable conformidad que a lo largo de tu vida tuviste con el Divino Salvador, a quien fuiste profeta y una de las figuras más expresivas, dígnate obtener para nosotros la gracia de poder copiar fielmente a Jesús, nuestro modelo, y estando así, en el número de los predestinados para la gloria, reservados para los que serán hallados conformes a la imagen del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bienaventurado Job, por la admirable compasión que creció contigo desde la niñez por los pobres y afligidos, para que pudieras gloriarte de ser el ojo de los ciegos, el pie de los cojos, el padre de los pobres, el sostén de los vacilantes, el consuelo de los afligidos. Alcánzanos la gracia de saber compadecer y ayudar a nuestro prójimo en sus tribulaciones, y sobre todo, de saber compadecer las amargas penas interiores de Jesús moribundo, y así merecer que Él también nos consuela en nuestras aflicciones y en nuestras agonías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bienaventurado Job, por la admirable fortaleza de ánimo con que soportaste el abandono de tus amigos, que no tenían para ti palabra de consuelo y consuelo, sino burla y amargos reproches. Alcánzanos, te rogamos, gracia para soportar con fuerza los dolores que nos puedan causar nuestros prójimos y familiares, y permanecer siempre fieles al único y verdadero amigo, Jesús, que nunca abandona a sus amigos, sino que los consuela en el tiempo y los corona en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bienaventurado Job, por el admirable ejemplo que dejaste de erótico desprendimiento de todo bien en esta tierra, soportando en paz la pérdida de las sustancias y las amargas privaciones de la mayor pobreza. Alcánzanos la gracia de estar en el número de aquellas almas que el Divino Salvador las llamó bienaventuradas, porque, pobres de espíritu, sufren en paz los defectos de la pobreza, o incluso, abandonando las posesiones, se apartan de ella con el corazón, y aseguran felizmente el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bienaventurado Job, por la paciencia admirable con que soportaste las duras pruebas a que el Señor quiso someterte, y fuiste tan digno de ser propuesto como modelo a los que sufren en este valle de lágrimas. Obtén para nosotros la gracia de ser siempre pacientes en las tribulaciones de la vida, y de tener siempre vivo en nosotros, según tu ejemplo, el espíritu de fe y de confianza, del que sentimos la necesidad de santificar nuestras penas, y honrar las agonías de Jesús. Repitiendo en cada evento la palabra, que nos enseñó, y que forma la ciencia, la virtud, el tesoro de sus verdaderos amantes. Hágase tu voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.